La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mi alma aclamará así Estamos en el hueco de la mano de mi Dios Estamos en la mente de un apóstol del Señor Si la tormenta llega a causarnos gran dolor No hay temor en las alas de su amor En sus alas puedo sentir Segura mi alma lo debo a ti Si tengo vida Se lo agradezco Mi alma cantará a ti Estamos en el hueco de la mano de mi Dios Estamos en el hueco de la mano de mi Dios Estamos en el hueco de la mano de mi Dios En las alas de su amor Amén 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 Amén